Vamos a hacerlo en la primera carta, segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, empecemos con las preguntas. No hace falta que me respondáis como hacen los niños los domingos. Simplemente que miréis vuestras propias respuestas en el corazón. ¿Qué creemos los evangélicos? ¿Qué creemos los evangélicos que nos identifican y nos distancian de otras religiones? ¿Qué creen los evangélicos que les hace diferentes a, por ejemplo, los católicos? O preguntamos de otra manera, ¿qué doctrinas son esenciales y distintivas en ti? ¿Qué doctrinas crees que son las que mejor van a complementar esa fe, ese cambio, esa transformación o convicciones que tú tienes? O podemos hacerlo de una tercera forma. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepas como algo fundamental y esencial? De cualquiera de las maneras que nosotros lo podamos tomar, estas preguntas son importantes. Son importantes porque nos van a ayudar a darnos una identidad con respecto a lo que está a nuestro alrededor, de otras religiones, de otros grupos también llamados cristianos. Hay una inmensa confusión hoy en día de cristianos, cristianos evangélicos y las sectas religiosas cristianas, pseudo cristianas, etc. La segunda es, pues que nosotros mismos tengamos nuestra base y nuestro orden claro en nuestra vida, qué doctrinas son esenciales. Hay algunas que podríamos cambiar o que podríamos dejar obviar, pero hay otras que no podemos dejar al margen de nuestras vidas y que realmente nos distinguen. Pero también es importante que lo miramos desde esa tercera perspectiva, en que todo lo que Dios ha revelado, en todo aquello que nosotros podemos percibir en las Escrituras, qué es lo más importante, lo más crucial. No sé si alguna vez habéis jugado cuando erais niños al futuro y lo que va a ocurrir cuando pasen muchos años. Y poder coger las cosas más importantes, más identificativas y guardarlas en una caja y enterrarlas para después, cuando pasen muchos años, poder desenterrarlas. Cuando yo vivía en mi pueblo, teníamos allí un corral, un patio, y yo recuerdo en un agujero meter ciertas cosas, que serían muñecos, unos papeles, no sé qué cosas, para pensar cuando yo no estuviera, entonces yo iría y descubriría a ver qué loca hay allí. Lo que no sabía es que mis padres venderían la casa y que aquello se habrá perdido ya. Ahora, pero alguna vez estoy tentado de poder ver cómo percibía yo mi vida cuando era niño, qué cosas para mí eran de valor e importantes. Ahora, con respecto a las doctrinas, igual, si nosotros pudiéramos hacer de cada doctrina un objeto, una bola, una perla, ¿no? ¿Cuántas perlas tendríamos? ¿Y qué es lo que significaría cada una de ellas? Si ahora te dijeran que te tienes que desprender de todo lo que tienes en tu casa, que seguramente son muchas cosas, ¿con qué cosas te quedarías? Si te dicen que tienes que salir corriendo porque viene una inundación o un terremoto, ¿qué es lo primero que ibas a tomar? El otro día, un hombre, habéis visto en ese barrio en el norte, ¿no? Un país vasco, en Vizcaya, algún sitio, que se han quemado varias casas en el barrio viejo, y un hombre decía, yo solamente tuve tiempo para coger unas fotografías, y el móvil pues se tenía que llamar para decir que estaba bien. O sea, en esas circunstancias, ¿qué es lo que tú tomarías como más importante? Entre todas las doctrinas que nosotros vemos, son 66 libros, recordad, como se lo hicimos a los niños, y son muchas de las cosas que tenemos, ¿qué cosas uno tomaría? Claro, si queremos que sean nuestras doctrinas distintivas con respecto al mundo, en alguna ocasión ya hemos proclamado, enseñado, que hay quizá cuatro cosas, ¿no? Cinco, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, a Él sea solamente la gloria. Y eso es lo que nos distingue de los que no son cristianos evangélicos. Pero entre todos los evangélicos, con todas sus fórmulas y todas sus doctrinas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que nos identificar? Bien, Vindo y Marisa van a tener un problema dentro de diez días, cuando se tengan que ir a su país, y resulta que solamente pueden llevar ciertos kilos. ¿Cuántos kilos puede llevar? ¿20 kilos cada uno? Nada más, menos mal. Y entonces tienen que hacer una selección. ¿Qué cosas nos tenemos que llevar? ¿Y qué cosas hay que dejar? ¿Qué cosas son las que son importantes, que nos hagan recordar este extraordinario y hermoso país que es España? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar y qué otras cosas vamos a dejar aquí? Bien, yo quisiera que nosotros indagáramos un poco en esto, y que tomáramos al menos diez perlas, diez diamantes, diez doctrinas, que pudiéramos llevar siempre en nuestro bolsillo, en nuestro bagaje. Diez cosas a las que pudiéramos echar mano de vez en cuando, y que fueran nuestro alimento, nuestro confort, que nos pudieran abrigar en tiempos de dificultad, que nos pudieran refrescar en tiempos de angustia. Y he escogido como primera doctrina las Escrituras. Si investigáis en teologías sistemáticas, los diferentes autores varían de opinión. Algunos dicen que hay que empezar con Dios, hay otros que dicen que tenemos que empezar con el hombre y su estado natural hasta que llega a la salvación, y hay otros que dicen que no, que donde tenemos que empezar es en las Escrituras. Y yo creo que tienen razón. Tenemos que empezar en las Escrituras. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Bueno, lo primero es que tenemos un Dios que habla y tenemos un Dios que se comunica. No somos meros teístas. Los teístas son aquellos que creen que hay Dios, pero que no les importa si es un Dios personal y un Dios que se comunica, simplemente que hay un Dios grande, extraordinario, pero desconocido e impersonal. Nosotros, no, nosotros tenemos un Dios que es personal, que es espiritual, es espíritu, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir, pero es un Dios que quiere revelarse y se quiere mostrar. Y cuando llegamos a las Escrituras, a un pasaje como este, descubrimos esta primera realidad, constantemente la vamos a ver en la palabra de Dios, que viene y se revela, se manifiesta. Las Escrituras nos muestran de diferentes maneras en las que Dios te habla y en las que Dios habla, ha hablado en el pasado y habla en el presente, a través de la creación. Nos dice la Escritura que Dios muestra su belleza, su grandeza, su poder, a través de la creación. Salir al campo ahora y vas a poder disfrutar de los colores, por causa de la lluvia, el comienzo del verano, es extraordinario, los montes, los valles, los ríos, todo eso nos habla de que tenemos un Dios creador extraordinario y de otras muchas cosas. También nos dice que Dios nos habla por los sueños, lo habló, o que extraordinario es conocer la vida de José y la vida de Daniel y de otros en las Escrituras. O que Dios habla a través de la providencia. Hay circunstancias que se cierran y que se abren y que el Señor nos va mostrando, no, qué dirección tomar. Queremos ir por aquí, pero hay cosas que nos lo impiden y que de pronto descubrimos que es Dios que me está empujando para que vaya en otra dirección. Quiero hacer esto, pero veo que hay imposibilidad para hacerlo, y en cambio el Señor me abre puertas y accesos a otros lugares. Es Dios que está hablando y te está diciendo, yo quiero esto para ti. Pero principalmente nosotros, los cristianos evangélicos, creemos que Dios habla y se revela a través de las Escrituras. Que principalmente Dios se da a conocer a través de la Palabra. Hay una cosa clara que todos nosotros tenemos que saber bien. No conocemos una persona hasta que no nos sentamos y nos comunicamos. Claro que yo puedo ver a alguien entre vosotros y puedo ver sus gustos por la manera en que se viste. Puedo adivinar de qué colores son los preferidos, por la manera, los colores que aunque tú te cubres, o los gestos que haces, las palabras, tu manera de mirar, etc. Uno puede llegar a saber, pero hasta que no nos sentamos tomándonos un café y charlar, no podemos llegar, no llegamos a descubrir la profundidad de esa persona. Es la comunicación, es el hablarnos. Bueno, pues Dios hace algo parecido. Y qué privilegio, inmenso es que Dios quiera hablar. El mismo hecho de que nosotros tengamos un Dios que se revela, que cada vez que abrimos la Biblia podamos decir, es palabra de Dios, Dios tiene un mensaje para ti. Ya es extraordinario. Pero es el hecho mismo también de que Dios quiera hablarte a ti. Que quiera venir y quiera decir, quiero comunicarme contigo, quiero manifestar quién soy, quién soy y qué es lo que hago. Y que nosotros podamos llegar a conocer la voluntad de Dios. Que nos conozcamos entre nosotros que vivimos en el mismo barrio, en la misma ciudad, que hacemos las mismas cosas. Es lógico, siempre tenemos la idea de que cuando alguien viene a nuestra iglesia que lo podamos conocer y que él nos pueda conocer a nosotros y que podamos hablar y comunicarnos. Pero Dios, el Creador, el Señor de todo, que no tiene necesidad de nada y que quiera venir y quiera acercarse y hablar. Que podamos llegar a saber, por ejemplo, qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que Dios aborrece. Que de alguna manera las Escrituras abren el corazón de Dios y nos está diciendo, aborrezco la idolatría, aborrezco la mentira. Lo que a mí me gusta es que los hijos honren a los padres. Podemos ver que Dios está mostrando su voluntad y su carácter. Y nos dice cómo es Él. No me podéis ver, pero soy de esta manera. Y podemos ver alrededor de las lecturas, de los estudios de la Palabra, las características de Dios, que es todopoderoso, que es onisciente, por ejemplo, su soberanía, su elección, su ira. Todas estas cosas son extraordinarias. Tú puedes llegar a conocerlo. Y que Dios las expresa de la manera que tú las puedas entender. Mira, puede llegar alguien, un extranjero de otro país y con otro idioma y poder decir, bueno, yo me quiero comunicar contigo. Así, si quieres saber acerca de mí, aprende a hablar mi idioma. Y que nos pueda exigir, ¿no? Adaptarnos a Él si queremos llegar a conocerlo. Pero lo que nos dice la Escritura, la Palabra de Dios, es que Él viene y se manifiesta en la manera en que tú, con tus torpezas y limitaciones, puedas llegar a entenderlo. El lenguaje de Dios es sencillo y es fácil. Y está a nuestro nivel. Es una de las características que cuando leemos las Escrituras del Antiguo Testamento, pues el Pentateuco está escrito por Moisés, alguien de aquella época que se expresa para aquella época, para que gente de aquella época pueda entender las cosas. Y que cuando llegamos al tiempo de Jesús o después de Jesús, tenemos gente como Pablo o como Juan, que escriben de aquella época para aquella época, para que puedan entenderlo. Y que así nosotros ha llegado la Escritura, de nuestros idiomas y posibilidades, para que podamos entender quién es Dios y cómo Dios obra, cuál es su carácter y su plan. Por tanto, no quedan ningunas dudas. Ya tenemos dos grandes verdades con respecto a las Escrituras. Tenemos un Dios que habla, que se comunica, y nosotros tenemos el privilegio de poder llegar a conocer su mensaje y su verdad, la revelación. Pero tenemos que seguir más, más a la luz de este pasaje que tenemos aquí. La Escritura, tal como nos ha llegado, lo que nosotros tenemos, en lo cual basamos toda nuestra enseñanza, nuestro conocimiento, y donde adquirimos también el camino de salvación, Cristo y la fe, etc. Está escrito por testigos, por gente de aquella época, gente de la vida diaria, ¿no? Que estaba en sus tareas, en sus circunstancias, y que Dios los toma. Y que les revela aquello que tienen que comunicar a sus generaciones y a las generaciones siguientes, que es esa revelación directa. No tenemos a alguien que está simplemente en un desierto con sueños y visiones, y que pone allí en una situación de éxtasis, cosas y las escribe. Sino que podemos ver a un hombre que está siendo perseguido y se tiene que esconder, y que en medio de las circunstancias tiene que escribir lo que Dios le manifiesta. O un médico que está de viaje constantemente y que está escuchando enseñanzas e instrucciones y escribe acerca de Jesús porque ha estado organizando las cosas, ¿no?, para un discípulo, etc. Constantemente vais a encontrar, de principio a fin de las Escrituras, hombres y mujeres que han escrito con sus limitaciones, pero también con su personalidad. Y que han escrito de las vidas diarias, de cómo se comporta el pueblo de Israel, en el desierto, o cuál es la actitud y la situación de cierta iglesia en la ciudad de Corinto, por ejemplo. El Señor está hablando en contextos claros y precisos. En todo esto podemos ver cómo la Escritura tiene un lugar concreto y no ha caído del cielo. No es unas placas de oro que han aparecido en alguna cueva y que tienen que ser traducidas de manera mágica. Nos dice aquí la Escritura que, perdón, la palabra de Pedro que la Escritura es inspirada por Dios, que ha sido dada por Dios. Cuando nosotros hablamos de la Escritura no estamos hablando de un libro cualquiera. Estamos diciendo que la Escritura ha sido expulsada, ha sido dada directamente, inspirada por Dios. Es como si nosotros supáramos de la esencia de Dios aquella revelación. Aquellos escritores que escribieron la Escritura han recibido directamente de Dios, que lo han expresado a través de su personalidad, sí, es cierto, pero que es y viene directamente de Dios. Dios se le ha dado a los hombres. Fijaros, por ejemplo, en 2 Timoteo, la mayoría de vosotros conocéis estos versículos bien, igual como este que hemos leído en Pedro. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que tenemos en este libro, desde Génesis Apocalipsis, es el aliento de Dios en forma de palabra recibida por ciertas personas que después nos lo han transmitido a nosotros. No tenemos pensamientos humanos, no tenemos análisis, no es la de un científico o la de un novelista o historiador que se ha puesto a investigar y ha dado algunos datos para que nosotros podamos analizar. No, lo que tenemos aquí es a Dios dictando para que nosotros tengamos la esencia que Él ha querido revelar acerca de sí mismo. y no solamente la Escritura es inspirada que viene de Dios directamente, sino que, por tanto, y también lo afirmamos los cristianos evangélicos, la Escritura no puede tener error alguno en ella. Es verdad que en la segunda de Pedro donde estamos y en el capítulo 3, Pedro tiene que hacer una confesión. Dice en el capítulo 3, versículo 15, dice, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indostos e inconstantes tuercen para también las otras Escrituras para su propia perdición. Pedro está comparando las epístolas de Pablo con toda la Escritura, ¿no?, unida al Antiguo Testamento y que ellas son instrucciones, son cartas escritas a iglesias, pero que están al mismo nivel de autoridad inspirada por Dios, pero Pablo tiene que decir, bueno, sí, es cierto que hay algunas cosas que son difíciles de entender, que hay que estudiar con cuidado y que por tanto ciertas personas con malas intenciones tuercen para desviar a los indoctos, ¿no?, a los ignorantes. Y es verdad que cuando nosotros nos presentamos a las Escrituras, vosotros acercáis a la Palabra de Dios, vais a encontrar algunas cosas que son difíciles. La mayoría de ellas son fáciles, si no tengáis ningún temor, ir a las Escrituras, leerlas, las vais a entender fácilmente. Pero conforme vayáis profundizando y viendo ciertas cosas, podréis ver que hay algunas cosas que necesitan tiempo, necesitan trabajo y esfuerzo. Pero eso nos quita de que tengamos la seguridad y la certeza de que la Escritura es sin error, no hay error en ella. ¿Cuántos de nosotros podemos haber escrito cartas o libros y sin darnos cuenta hemos cometido un montón de errores? Pero el Señor no comete errores. Y lo que está dicho, está dicho con toda claridad y con toda contundencia. Es verdad que también nosotros a la hora de traducir podemos encontrarnos con dificultades a poder traducir ciertas palabras. El tiempo, las circunstancias, las culturas hacen que tengamos que trabajar. Hay gente que se está esforzando muchísimo para poder coger los originales, hebreo, griego, arameo, para poder traerlo en castellano y ver esa palabra antigua, qué es lo que puede significar, qué es lo que quiere decir hoy en día, qué ha cambiado nuestra cultura. Y estos pobres hombres, mujeres, están allí esforzándose para poder ser fieles a lo que el Señor ha revelado. Pero, tener claro una cosa, lo que está en las Escrituras no contiene error. Nuestra experiencia tiene error. Nuestra memoria tiene error. Nuestras emociones y sentimientos tienen error. La opinión y sabiduría, conocimiento y trabajo de los hombres tiene error. La percepción que nosotros hacemos de las cosas puede contener error, pero la palabra de Dios es inspirada y no tiene error. Y lo que nos lleva en tercer lugar con esta idea de las Escrituras, no solamente es que no tiene error, sino que no lleva a ningún error. Es decir, que es total y completamente confiable y fiable, es infalible. Puedes venir con toda confianza a este libro que es la Escritura y poner tu confianza total en ella. Eso no lo podemos hacer con ningún otro conocimiento, con ningún otro libro, enciclopedia, por masiva que sea. Vosotros, los jóvenes, bien sabéis qué peligroso es hoy en día Internet. y qué peligroso es la información que viene de Internet. No todo lo que diga Internet es correcto. Hay opiniones de todas clases. Incluso cuando entráis en la Wikipedia y se da la información, tenéis que tener mucho cuidado. No todo lo que dice la Wikipedia es adecuado. Puede traer mucha confusión porque los hombres se equivocan. Y puede venir un gran científico o un grupo de científicos y dar una revelación importante de un descubrimiento para que después cuando pase un tiempo nos hemos equivocado. No era así. Los datos son de esta otra manera. Constantemente nos van a dañar o nos van a confundir en ciertas cosas. No con eso estoy diciendo que todo ese medio de comunicación sea equivocado, erróneo. Sencillamente es que no siempre en todas las cosas podamos confiar. Pero la Escritura por ser inspirada por Dios aunque a hombres no limitados no tiene error alguno y por tanto no nos va a llevar a ningún error. Si la Escritura te dice que hagas esto hazlo con toda seguridad porque es palabra de Dios. Y si la Escritura te dice que esto no es conveniente para tu vida no lo hagas. No te dejes engañar por el corazón. El corazón te puede estar diciendo es que yo siento que tengo que dar este paso a mí me parece mi corazón me dice el corazón es engañoso más que todas las cosas. La palabra de Dios no engaña. Incluso aun cuando venga tu padre que es la persona en la que más puedas confiar y tu padre te diga con toda seriedad y firmeza ciertas cosas ten cuidado porque es un hombre limitado y se puede equivocar. Menos mal que aquí mis hijas no me están escuchando. pero las Escrituras son completamente fiables. Estás en suelo firme. No importa lo que ocurra a tu alrededor no importa lo que pueda pasar nunca se va a quebrar. Y no solamente es con respecto al presente y de nuestra propia salvación sino que también va a ser va a hablarlo con respecto al futuro y las promesas que están destinadas para nosotros. Puedes confiar en ellas en todo lo que tenga que ver en asuntos de fe y de práctica. ¿Qué es lo que tienes que creer? ¿Cómo lo tienes que creer? ¿Cómo lo tienes que aplicar a tu vida? ¿Qué es lo que te va a llevar al cielo? ¿Qué es lo que te puede llevar al infierno? Todo lo tendrás en las Escrituras. El camino de salvación no se encuentra en la Virgen. El camino de salvación no se encuentra en los santos. No se encuentra en ningún gurú o en ningún líder religioso. No se encuentra en ninguna opinión de hombres sabios de este mundo. El camino de salvación el conocimiento esencial se encuentra en las Escrituras. No me hagáis caso a mí a ciegas porque yo me puedo equivocar porque soy hombre. pero hacer caso seguro y claro en lo que tenéis en las Escrituras. La Escritura es inspirada y por tanto es sin error y por tanto es fiable y además es de autoridad divina. Lo que nos está diciendo las Escrituras es bueno si es Dios quien lo dice es la opinión de Dios y por tanto es mandato de Dios. Ya puede venir aquí cualquier hombre puede venir cualquier persona puede ser el pastor o pueda ser el papa o pueda ser el rey y nos pueda decir ciertas cosas que uno puede llegar y decir no me interesa no me conviene no me gusta no lo veo adecuado por tanto no lo voy a hacer. Incluso los jóvenes cuando llega cierto tiempo que tu padre te ha estado diciendo no vengas más tarde de las 10 no vengas más tarde de las 10 no vengas más tarde de las 10 tú has estado haciendo caso pero llegará un momento en que diga papá te equivocas ya soy mayor de edad y por tanto a partir de ahora voy a venir a las 10 y 10. ¿Por qué? Porque uno dice ya me revelo a estas enseñanzas creo que tú me puedes dar consejos papá me puedes decir lo que me conviene lo que puedo hacer cómo puedo vestir pero ya no porque ahora ya tengo yo mi capacidad para poder decidir esto no ocurre con Dios cuando Dios habla no es meramente está dando una opinión que tú puedes aceptar o no aquí no está dándose la escritura para que tú discutas con Dios está dada la escritura para que tú obedezcas a Dios podemos tratar acerca de cuestiones de política o de deporte o de ciencia o incluso de doctrinas y sentarnos en un círculo y dar nuestra opinión y argumentar a favor en contra de ciertas cosas y salir convencido o no salir convencido pero cuando vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice ciertas cosas acerca de la moral o del carácter o de la salvación o de los atributos de Dios eso es ley como las matemáticas te gusten o no te gusten dos y dos son cuatro y la raíz cuadrada de nueve será lo que sea esto es ley y no lo podemos cambiar cuando Dios habla su palabra es ley como si fuera el mismo Dios hablando directamente cara a cara mirándote a los ojos no puedes hacer otra cosa sino sencillamente someterte a lo que Dios está diciendo así es que cuando tú coges la escritura y empiezas a leer hay pasajes en los que disfrutas y meditas y te gozas y te llenas de alegría te está comunicando cosas hermosas y bellas poesía canciones pero recuerda que todas esas partes así como la historia o como la teología es ley es ley para tu alma tienen que ser convicciones que se graben en tu mente para siempre Pedro lo dice por ejemplo en el versículo 20 de esta manera entendiendo primero esto que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada posiblemente Pedro aquí se está refiriendo al antiguo testamento a la escritura que ha llegado hasta él aun cuando él dice que ya está hablando por la experiencia lo que han visto han sido testigos que se va a poner al mismo paralelo de las escrituras pero aquí dice la escritura que ha llegado hasta nosotros no es de interpretación privada no es para que tú digas hombre yo creo que esto va a decir esto y por tanto yo lo acepto no lo acepto voy por aquí o no voy por aquí no la escritura no es de interpretación privada no es para que cada uno lo interprete a su manera fijaros que hasta los colores son confusos esta mañana y luego si queréis os lo puedo enseñar pero esta mañana estaba para ponerme los calcetines y decía bueno estos calcetines creo que encajan con mis pantalones con el traje y después cuando ha dado el sol claro digo pues no es que no son exactamente verdes son marrones uno llega que ya no sabe si está viendo marrón o está yendo verde los colores te engañan y sales a la luz del campo y lo que te parece que es una visión clara de algo resulta que que no que es un engaño a la vista las perfecciones y las formas todo todo a nuestro alrededor podemos interpretarlo de manera distinta hay alguien que te mira de cierta manera y tú entiendes que te está hablando con ira con enfado y a lo mejor lo que te está hablando es que te está mirando con incógnita con pasión intentando comprender no pueden engañar las vistas no pueden engañar las palabras de los hombres la escritura no es para que tú la interpretes es para que tú la aceptes y para que tú te sometas cierto es que hay gente y grupos que cogen un pasaje de las escrituras lo interpretan de una manera y vamos nosotros la iglesia de esta calle y la interpreta de otra manera uno de los dos está equivocado si no están equivocados los dos pero no es decir bueno para ti esta verdad y para ti esta otra verdad no es una verdad y lo que implica las escrituras es que tenemos que trabajar en la unidad de la iglesia para poder interpretar o entender lo que Dios está revelando que hay algunas cosas que son más oscuras y son más difíciles pero tenemos que encontrar el mensaje de Dios la interpretación de Dios solamente hay un mensaje solamente hay una verdad y tenemos que esforzarnos como iglesia y como individuos para encontrar lo que allí se está añadiendo si esta es palabra de Dios como nos va a decir Apocalipsis no podemos quitar y no podemos añadir con respecto a las demás revelaciones y opiniones de hombres y sabidurías humanas pues sí constantemente podemos añadir uno se ha comprado la casa y la el dueño anterior lo ha adornado de manera especial con todos los detalles pero tú entras y dices esto le sobra y aquí falta algo y aun cuando el dueño anterior se ha asmerado en los colores y en las formas y en los muebles tú llegas y dices no aquí faltan cosas y sobran cosas y tienes que empezar a cambiar y tu padre te ha ido formando y educando para que seas estas cosas y cuando llegas a la madurez dices no mi padre se ha equivocado yo realmente lo que quiero no es ser médico sino ser Santimbanqui o un payaso en el circo podemos cambiar y podemos ver que podemos quitar y añadir a todo lo que hemos recibido con la palabra de Dios no puedes hacer eso tus sentimientos emociones experiencias descubrimientos sabiduría tú puedes hacerlo quitar y poner a la palabra de Dios no le puedes quitar y no le puedes poner de este libro no falta nada lo que sea esencial para tu salvación y no sobra nada para tu salvación por tanto todo lo que hay en este libro de principio a fin es necesario para tu vida y puedes pensar que hay hay cosas que son superfluas y que son aburridas las cronologías el orden el hijo de tal que era hijo de cual que se casó con no sé quién y que vino y que entonces tuvo varios hijos y que esto tuvo todo eso es aparentemente aburrido pero es el plan de Dios y tiene un significado importante para ti quizá le dedicas menos tiempo pero es palabra de Dios que no debes de eliminar y si es de palabra inspirada por Dios y que no tiene error y no lleva a error y que no lo podemos cambiar y que no podemos añadir y que nos tenemos que someter entonces como dice Pedro es necesario que estés atento a ella es necesario que dediques tiempo a la palabra de Dios que medites en la palabra de Dios que la apliques a tu vida que la obedezcas todo lo que tú necesitas todo lo que es esencial lo tienes en este libro y por tanto todo el tiempo que dediques al conocimiento de las escrituras y a aplicar las escrituras es riqueza para tu alma y es riqueza para tu mente y es riqueza para tu vida debes de estar atento a cada una de esas cosas atento cuando vienes y escuchas un mensaje atento cuando lees las escrituras en tu casa en silencio atento cuando lees un libro que te lleva al conocimiento de las escrituras atento cuando alguien te habla de experiencia de sus descubrimientos de las escrituras está atento a todo lo que la escritura dice es dios hablándote a tu alma y no te está hablando en vano y te está diciendo cosas valiosas escúchalo los estudiantes o los lectores los que amáis los libros que escucháis que de pronto va a venir tal autor o tal profesor que es extraordinario y es fantástico y vais allí con los ojos abiertos y estáis atentos a que esa persona que será la única oportunidad que tengáis os tiene que decir cosas y estáis ansiosos ociosos deseosos de poder oír de poder cantar cada palabra cada gesto de la misma manera tenéis que acercaros a las escrituras con tal pasión y con tal hambre que de pronto es como si en tu mesa camilla a tu lado se hubiera sentado Dios y te estuviera hablando y te estuviera diciendo siervo mío quiero que sepas estas cosas es el personaje es es el ser más importante para tu vida y está a tu lado y te está hablando y te está diciendo cosas valiosas no las dejes escapar porque también y con esto termino en primera de Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículo 23 dice siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada por tanto la escritura es viva y permanente los cimientos de nuestra civilización van a cambiar si vivís los años suficientes las cosas que son esenciales importantes para la gente hoy van a hundirse y van a cambiar lo que pensábamos que era elemental y básico resulta que es superfluo y lo podemos eliminar el arte la cultura las cosas bellas van a dejar de ser tal como nosotros lo vamos a percibir nosotros no estaremos aquí y vendrán otros completamente distintos mirad las viejas fotografías enseguida podéis ver que las personas serán completamente distintas en su forma de vestir y sus rasgos hemos cambiado y va a seguir cambiando todo pero tener una cosa segura y cierta en medio de toda esta vorágine cambiable en todas estas ondas y espuma del mar que la palabra de Dios permanece para siempre si en medio de toda esa confusión queréis una senda segura y firme si queréis tener el horizonte bien claro y cómo llegar a él no sigáis leyes humanas ni experiencias ni opiniones ni sentimientos someter vuestra vida a la escritura tomar ese precioso diamante que es la palabra de Dios revelada a los hombres y mujeres como nosotros y hacerla vuestra y teniendo la escritura en vuestras manos y en vuestro corazón y en vuestra mente estaréis en lugar seguro para siempre amén 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 amén